Hola amigos, buenas tardes, muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este canal de Grupo Loresa En esta ocasión vamos a presentarles nuestro nuevo baby Este muy bonito camión, es un Sterling, color verde como se puede apreciar Que ya estamos recibiendo y poniéndolo a disposición de todos ustedes, de todos nuestros clientes Este Sterling es un chasis 2019 Loresa Ahorita van a ver el motor, el motor es un Mercedes Benz o M460 Pero vean que bonito camión como para tenerlo en su patio trabajando Como para presumirlo inclusive Bonita, bonito, bonito camión No se a ustedes que les parezca Junto a estas otras chuladas que ustedes están viendo por acá Bueno les decía, este camión Loresa 2019 Disponible, listo, para entrega inmediata Van a ver, eliminamos el sonido original para evitar el ruido que la verdad es un poco incómodo Ponemos en motor, ya saben ustedes como siempre lo he mencionado en los videos Ponemos en motor metales nuevos de biela, metales nuevos de bancada, aceite, filtros nuevos Clutch, reconstruido Y este motor que es el Mercedes Benz o M900, digo perdón 460 Pues la verdad es que es un motor que está trabajando al 100%, 100% el camión El motor Entonces, pues ya está disponible amigos por si quieren darse la vuelta a verlo por acá En el kilómetro 34 de la carretera Texcoco Lechería En interior, pues le ponemos ya saben ustedes Y pueden apreciarlo aquí en el video El tapizado de los asientos es nuevo Inclusive viene flejado para que no se ensucie, no se maltraten Lo que lo trasladamos de nuestra oficina, nuestro taller matriz en Aguascalientes Tanque de diésel Pulido De aluminio Quiero que vean la caja La caja nosotros La fabricamos en calibre 3.16 Es importante mencionar el calibre Porque es de los más gruesos Las llantas nuevas Los rines cromados Llantas traseras De tacón La suspensión es nueva Totalmente nueva De muelles Tipo balancín Entregamos El sistema de frenados es nuevo Todo el sistema de frenados Sus balatas, bareros, retenes, resortes Sus rotochambers, sus matracas El sistema neumático es nuevo también Todo eso que le menciono es nuevo Entonces miren Por aquí tenemos otro ángulo del interior de la cabina La transmisión es una transmisión Fuller de 10 velocidades Trae la uña selectora 5 cambios abajo, 5 cambios arriba Como ven Otro aspecto por acá Del motor Del lado derecho Y como les repito Pues quitamos el sonido original Para evitar el ruido excesivo Y que se aprecie mejor Los detalles Como ven amigos Quieren darse la vuelta Venir a verlo Está disponible Recuerde Por favor Contáctenos en el 449-106-1986 449-106-1986 O al 8184-718807 En nuestra página de internet www.loresacamiones.com Ahí nos puede enviar Inclusive Whatsapp Ahí van a ver todos los videos Perdón Todos los botones De Whatsapp De Youtube De Facebook Y de Instagram Agradecemos Como siempre Que vean Estas presentaciones Dele like por favor Al video Suscribase al canal Y recuerde Que estamos Disponibles Ya con este camioncito Amigos Muchas gracias Mucha suerte